¿Qué hora llegó el ANSET? A las 7 de la mañana. ¿Con qué panorama se encontró? Que estaba de asamblea. Me encontré cerrado, me dijeron que estaban en asamblea. No, tarde, vinimos hace una hora, fue una hora. Bueno, ¿quirieron anotar a la bebé? Sí, hace un trámite, sí. Yo me llegué con la sorpresa, mamá. A veces qué te puedo decir, mamá. ¿Tenía turno usted? No, vengo a sacar turno. Que tendrían que haber abierto a las 8 y son las 9 de la mañana casi, y todavía no abrieron. Me parece una falta de consideración y de respeto hacia la gente. Pero acá es por demás ya. Yo hace cuatro días que vengo acá. Y perder el colectivo, perder el laburo. Estamos en asamblea de 7 a 9, ayer hubo asamblea de 7 a 8, y la realidad es que se trata, se trata del pase compulsivo de 123 trabajadores de Conectar Igualdad, de un programa que obviamente tiende a desaparecer. Se los traspasó en forma contundente por un decreto presidencial a educarse, que es una empresa del Estado, educar sociedad del Estado, que depende del Ministerio de Educación. Sabemos lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Nosotros tuvimos el 20 de diciembre, nosotros teníamos un paro general por esta misma situación y por otras. En la conciliación obligatoria estuvimos en debate, había un frente intersindical con cuatro de los gremios, los cuatro gremios que están dentro del ANSES, de los cuales uno, que es UPCN, entregó la situación, firmando los otros tres gremios, AT, APOPS y CACSPI, no firmaron, firmaron negativamente la entrega de los compañeros. ¿Qué lectura hacen de este movimiento de personas? Esto es un desguace, esto es el desguace del Estado, esto es la destrucción del ANSES, empezaron por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y siguen por los programas. Este no es el primero, ya ha pasado con el sector de jurídicos en noviembre, en plena conciliación obligatoria, pasaron a depender de otra gerencia. Y así van a ir destruyendo todos y cada uno de los programas y dejando a los trabajadores en una vulnerabilidad y precariedad increíble. Nosotros, ¿qué es lo que estamos reclamando? Que los compañeros, aparte de pasarse convulsivamente, no les respetan ningún derecho. La antigüedad solo para los fines vacacionales y de lleno han rechazado la estabilidad laboral de los compañeros.